Cerraremos, cerraremos el acto, pero antes me gustaría, Paco, que subieras aquí y también nos dieras una charla. Así que muchas gracias. Os dejen por Paco. Muchas gracias. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras. La verdad es que, aparte de deciros que estoy muy contento de estar hoy aquí y de notar este calor, yo tengo que haceros una pequeña confesión. Y es que esta es mi primera campaña electoral. Así que lo que os voy a pedir es que me perdonéis todo lo que me tengáis que perdonar y que estos minutitos, por favor, que estéis conmigo, que yo de verdad os necesito para esto. Quienes sí han demostrado estar más que preparados son nuestros candidatos y nuestras candidatas socialistas. Estamos más que preparados para que Ibiza, para que Balears y para que España sigan siendo ejemplos de que se puede gobernar con honestidad. Francina, estamos muy orgullosos de todo lo conseguido por tu gobierno y estoy convencido de que el próximo 26 de mayo Balears será otra vez socialista. Esta tierra te necesita, Francina, te necesita. Lo hemos visto. Compañeros, compañeras, creo que lo que nos ha traído hoy aquí, lo que nos trajo a la política es que nosotros pensamos bien de la política. Quienes estamos hoy aquí creemos que la política es hacer que sea el mundo un poquito mejor. Quienes estamos hoy aquí creemos que para conseguirlo no solamente hay que pensarlo, sino que hay que mojarse, que hay que arremangarse, que hacer política es dar un paso al frente y servir a los demás. Quienes estamos hoy aquí creemos que creemos en la política porque creemos en algo mayor a nosotros mismos. Creemos en el bien común, creemos en frenar las injusticias, creemos en proteger a quienes no han tenido las mismas oportunidades que nosotros. Creemos que no se puede dejar a nadie atrás. Mira, del otro día, escuchando la radio por la mañana, volvía a escuchar algo que siempre me llama la atención y era una encuesta de opinión ciudadana que una vez más decía que la segunda mayor preocupación de los españoles y de las españolas eran los partidos políticos. ¿Y sabéis qué es lo raro de que la gente tenga como mayor preocupación a los partidos políticos? Que yo luego miro al PSOE y veo un partido de 140 años de historia que ha luchado por traer la democracia a este país, que puso en pie el estado del bienestar, que ha sido el que ha aprobado todas las leyes de igualdad de este país, el que nos ha traído el matrimonio igualitario y el que hizo que España fuera ejemplo para el mundo entero. El PSOE ha sido y será el mejor instrumento de quienes amamos la política para hacer de este país un país decente, moderno y del que sentirnos absolutamente orgullosos. Volver a hablar bien de la política y porque ahora podemos decir que la política es aprobar medidas como que el Consejo de Ministros saque de la pobreza, gracias a esas medidas, a 82.000 niños y niñas de nuestro país. La política ahora es revertir los recortes en educación. La política ahora es hacer que la sanidad vuelva a ser universal. La política es poner en marcha el pacto de Estado contra la violencia de género. La política ahora es hacer la mayor subida del salario mínimo en 40 años hasta los 900 euros. Y política ahora es aprobar medidas en materia de vivienda para hacer más fácil la vida a los jóvenes. La política ahora es aprobar la extensión de los permisos de paternidad. La política es subir el salario a los funcionarios. La política es recuperar la protección del desempleo para los mayores de 52 años. Y también ha sido política el subir las pensiones al 1,25% y subirlas todavía más para los más desfavorecidos. Esto es la política. Esto es el PSOE. Esto es el gobierno de Pedro Sánchez. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, ahora bien, me diréis. Pero es que si miramos fuera del PSOE, entonces sí se entiende que la gente esté preocupada por los partidos políticos. ¿Cómo no va a estar preocupada? Tenemos ahí a Pablo Casado. Solamente hay que escucharle hablar. Va de decir que tiene que enseñarle a las mujeres lo que tienen ahí dentro a decir que directamente lo que quiere es expropiar, quitar a las mujeres migrantes, a sus hijos, para que se puedan quedar un tiempo más en España. Esta semana, como lo habéis escuchado ya, el Partido Popular ha anunciado que estaba dispuesto a blindar la estancia de las mujeres en España a cambio de que den a sus hijos en adopción. El Partido Popular quiere intercambiar bebés por papeles. Podría deciros que lo que han anunciado no tiene nombre, pero sí lo tiene. Y es una aberración. Esta es su manera de promover la natalidad. Estas son sus propuestas. No me extraña que la gente esté preocupada. Y, por cierto, permíteme otra dislexión en este asunto. Es que, para rematar, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha dicho, respecto a esto, que esto era una cosa de la precipitación de la campaña electoral. Y, mirad, ¿sabéis qué? Le vamos a dar la razón. Claro que es precipitación. Esto es la precipitación del Partido Popular hacia la irrelevancia política. Y, compañeros, compañeras, de verdad, no me extraña que la gente esté preocupada por los partidos políticos. Porque miramos, también ahí en el grupo de la derecha, vemos a Ciudadanos. Y recordaréis, esta misma semana, esa entrevista de Albert Rivera en Televisión Española, en la que dijo más veces el nombre de presidente Sánchez, que en minutos tenía la entrevista. O sea, fue sorprendente. Además, como sabéis, como habréis escuchado, Albert Rivera siempre nos ha venido con este cuento de que venían a regenerar la política. ¿Y sabéis en qué se han quedado? Se han quedado en reciclaje. Venían a regenerar la política, a ser más limpios que nadie. Y cuando se ponen a hacer primarias, les salen más votantes que afiliados. Están a punto... Es que en esta deriva hacia la derecha están a punto de decir que ha sido un caso aislado, si no fuera porque a cada ciudad les sale otro proceso que les sale rana. Ciudadanos, como veis, a ciudadanos no les salen ni los cuentos ni las cuentas. Así no se regenera la política. Y compañeros, frente a estas derechas desnortadas, ante la foto de Colón, nosotros respondemos con sentido común y con trabajo. Porque es mucho, como habéis visto, lo que hemos conseguido. Pero sobre todo es mucho lo que queda por hacer. Nos queda mucho por hacer en educación. Queremos universalizar la educación de los cero a los tres años. Queremos una nueva ley de educación para afrontar los retos del siglo XXI. Y queremos reformar la formación profesional. Nos queda también mucho por hacer para seguir conquistando el futuro. Vamos a incrementar la financiación de la ciencia. Y en lo que me toca, ante el reto de la digitalización, os prometo que vamos a gobernar con una buena estrategia de país. Y como prometimos, vamos a aprobar una nueva ley de startups. Vamos a seguir profundizando en el cambio que ha supuesto este gobierno, que ha sido el de tener una política limpia. Vamos a facilitar la lucha contra la corrupción, modificando la ley de enjuiciamiento criminal para hacer la vida más fácil a los jueces que persiguen la corrupción. Y vamos a terminar, nosotros sí, con los aforamientos. Y sobre todo, lo que es marca de la casa. Vamos a seguir garantizando los derechos de los españoles y de las españolas. Vamos a incrementar las prestaciones de la ley de dependencia. Vamos a recuperar el acuerdo en el Pacto de Toledo para garantizar las pensiones. Y sobre todo, no solamente vamos a garantizar los derechos, sino que vamos a crear nuevos derechos. Y vamos a aprobar una ley que, de una vez por todas, nos dé el derecho a una muerte digna. Así que, compañeros, compañeras, el próximo 28 de abril y el 26 de mayo, la decisión es sencilla. O queremos una España que avance o una España que retroceda. O gobierna el PSOE o gobierna el trío de Colón. No hay otra opción. O gobernamos los que defendemos la igualdad o gobiernan los del antifeminismo. O gobernamos los que pusimos en pie el matrimonio igualitario o aquellos que dicen que el matrimonio solamente es entre hombre y mujer. O gobernamos los que no queremos dejar a nadie atrás o lo hacen los que quieren privatizar la sanidad y la educación. O gobernamos los que vemos en España una España diversa o lo hacen los que quieren volver a una España en blanco y negro. O gobernamos para unir o lo hacen los que nos quieren separar. Y esta tierra, estas illas baleares, también tienen que tomar una decisión. O tenemos una comunidad que mejora, como hemos visto, la vida de la gente o volvemos a los años de la desidia y de la corrupción. Ha llegado, compañeros, compañeras, el momento de devolver la dignidad a la política. Ha llegado el momento de ponernos en pie y decir basta. Ha llegado el momento de decir la Ibiza que queremos, las Baleares que queremos, la España que queremos. Ha llegado el momento de dar un paso adelante y recuperar la política para las personas. Ha llegado el momento de volver a la política que responde a nuestras necesidades, a nuestros deseos y a nuestras mayores aspiraciones. Ha llegado el momento de volver a colocar a España en el buen camino, a hacer la España por el cambio. Ha llegado el momento de votar futuro. Ha llegado el momento de ir a votar con todas nuestras fuerzas. Votar para decir que queremos una España y un país más abierto, más inclusivo y más libre. Un país que no va a dar ni un paso atrás. Y lo repito, ni un paso atrás en la defensa de las mujeres. Ha llegado el momento de ir a votar el próximo 28 de abril en todos los rincones de España y decirle a la derecha que este país es tan suyo como nuestro. Compañeros, compañeras, termino. Las cosas pintan bien, pero solo ganaremos si nos movilizamos, si somos capaces de ilusionar a la gente. Os voy a contar también un pequeño secreto, pero que conocéis. Ganaremos las elecciones si antes nos ganamos los corazones de la gente. Y lo sabéis perfectamente, o por lo menos la derecha lo tiene muy claro. La derecha quiere que nos quedemos en casa. Así que, quien quiera avance, a las urnas. Quien quiera que España tenga futuro, a las urnas. Y entre todas las siglas, solo hay unas que ofrecen seguridad, certidumbre y sentido común. Y esas siglas son las del Partido Socialista Obrero Español. Así que, el 28 de abril y el 26 de mayo, a sacar los votos de los corazones y a meterlos en las urnas para que quede bien claro la España que queremos. El próximo 28 de abril vamos a ganar las elecciones. Y queridos compañeros, os dejo con nuestra presidenta Francina Maragol.